Tenemos una nueva sección, Gallo va a estar contando historias de espionaje, ¿sí? Operaciones de espionaje Operaciones de espionaje, hay un libro que seguramente utilizarás como fuente en algún momento que vos me habías prestado, que era el de la Mossad, que ya lo comentamos varias veces Bueno, para que tengan en cuenta qué tipos de historias se van a contar Van a ser historias que incluyan un solo agente, un grupo de agentes Casos grosos y que quizás alguno conozca y algunas cositas un poco más ocultas o no tan famosas En este caso vamos a arrancar con alguno del primer grupo que es relativamente conocido, diría yo Creo que alguno que haya investigado o haya leído puede tener noción de esta historia Pero por ahí mucha gente no lo sabe, incluso desconocía que este señor del que vamos a hablar estuvo viviendo en Argentina 15 años Ni más ni menos que Adolf Eichmann, el creador, si le cabe el título de la solución final para el problema judío Un nazi que decidió enviar a los campos de concentraciones a todos los judíos que pudiera Para acabar con lo que él creía que era un problema y que todo el nazismo creía Pero era el burócrata que tuvo la tarea de encargarse de cómo hacer para matar tanta gente Hay algunas fotos que ya están en Vorterix.com, las pueden ver en la página, las pueden ver en vivo Aquellos que están conectados Exactamente, el que estamos viendo ahí es Eichmann, eso ya es en Israel cuando fue capturado Eichmann termina la guerra y empieza la fuga de los nazis que no habían decidido suicidarse Se empiezan a fugar, mayormente escapan primero por Europa Eichmann está oculto durante un buen tiempo en Europa Trabajando en una granja, muy bajo perfil Pero en un momento tiene un contacto con gente que le dice Mirá que el gobierno argentino está armando una red para llevar nazis a la Argentina Armó una red de fuga Entonces se pone en contacto con esta gente y finalmente toma un barco a Génova En Génova, que llega el 14 de julio de 1950 a Buenos Aires Ya con un pasaporte de la Cruz Roja, que le había provisto esta red Y miembros de la Iglesia Católica que eran en Europa el nexo que tenían los soldados, agentes de Perón, digámosle Para sacar a los nazis de Europa No solo para la Argentina, sino que la Iglesia se encargó de mandar a distintos lugares a distintos nazis En el sur de Brasil Claro, pero muchos, muchos llegaron a la Argentina Se calcula que entre 500 y 1000, según las distintas fuentes Nazis de todas jerarquías, digamos No solo tipos muy reconocibles como Eichmann Sino soldados o oficiales de menor rango Entra con el nombre de Ricardo Clement A la Argentina y ni bien entra se va a trabajar a Tucumán A una empresa que se llamaba Capri Que esta red montada por Perón había montado en Tucumán Y que el gobierno de Perón financiaba Era una empresa que contrataba nazis y les daba laburo en Tucumán y los mandaba Tiempo después la economía empieza a andar mal La empresa se funde Y Eichmann o Clement en ese momento viene a Buenos Aires y se muda a Olivos Y tiene distintos trabajos a lo largo de su estadía en Buenos Aires Incluso, y paradójicamente, trabaja para la empresa Orbis Haciendo calefacciones de gas y calefones Mami, vivía a pocas cuadras de mi casa donde viví yo Claro, en la calle Chacabuco, de Olivos Y ahí vive unos cuantos años Y quiere la casualidad Que al lado de él, en la casa de al lado Viviera un tipo que se llamaba Lothar Herman Que era una persona que en 1938 había escapado del nazismo en Europa Porque había estado preso en el campo de concentración de Dachau O Dajón, no sé bien cómo se pronuncia Y que lo habían maltratado tanto los nazis Que el tipo había quedado prácticamente ciego de tantos golpes que había recibido Escapa y viene a vivir con su familia a la Argentina A una casa a pocos metros de Adolf Eichmann La curiosidad de la historia es que este hombre es el primero que se da cuenta Que Eichmann vivía en Argentina Hasta ahora era un secreto que conocían el gobierno de Perón Los agentes peronistas que manejaban a los nazis Pero no estaban al tanto de autoridades ni de Estados Unidos ni europeas Mucho menos de los israelíes Eichmann vivía tranquilamente en la Argentina Y este señor Herman tenía una hija que estaba bastante buena Y el hijo de Eichmann se enamora de esta chica Klaus Eichmann Y un día lo invitan a la casa del señor Herman No te creas Y en el medio de la cena El bueno de Klaus Dice... Empieza a... Con consignas antisemitas Diciendo que el padre había servido en la guerra Y qué pena que los nazis no habían podido terminar su trabajo con los judíos Porque había que haberlos aniquilado a todos Y bla, bla, bla Se va un poco de pico Y el señor Herman dice Mmm, qué raro esto Pero no le cae la ficha Que podía ser hijo de Eichmann Porque Klaus usaba el apellido de Eichmann No usaba el apellido Clement Que sí usaba su padre Y quedan ahí La... La... La mujer mantiene la relación con Klaus Pero después la familia del señor Herman se va a vir a Coronel Suárez Entonces ya pierden un poco de contacto Y un día escuchando la radio ¿No eran judíos? Sí, eran judíos Herman era judío No le molestó demasiado que dijeran eso No, no está muy claro Pero no le molestó demasiado Se ve que tuvieron un... Che, bueno, este boludo que traes me empieza a hablar A vos te parece, nena Pero bueno Quedó ahí Al poco tiempo se mudan a Coronel Suárez Y el ciego estaba escuchando la radio Un juicio que se estaba llevando adelante Y se mencionó el apellido de Eichmann Y ahí le cae la ficha Dice, claro El tipo de olivos Que vivía en la calle Chacabuco Al lado de mí ¿Te acordás, nena? Entonces escribe una carta Al fiscal Que llevaba adelante este juicio en Frankfurt Le dice, miren Yo soy tal y tal Vivo en Argentina ¿Sabés que vivía al lado de mi casa? Que vivía al lado de mi casa De dar a conocer quién era el tipo Y llevó adelante Como una especie de investigación personal Cuando nadie se la había pedido El fiscal recibe la carta Y dice Si yo aviso acá en Alemania Que Eichmann está en Argentina Esto que todavía está infestado de nazis Estamos hablando del año 50 y pico 56, 57 Se van a proteger Se van a proteger Le van a avisar Y Eichmann se va a fumar Voy a avisar a Israel Y avisa a Israel Por canal diplomático Y Israel, el Mossad Decide enviar una misión De un agente acá Para corroborar esta carta Viene un agente Pasa por la calle Chacabuco de Olivos Y su informe dice Nah, acá no puede vivir ningún nazi En esta casita de Morondanga Un tipo como Eichmann No puede vivir acá Mentira Y el caso queda encajoneado Y el señor Germán Viendo que con su información No pasaba nada Empieza a hablar Y habla con gente de Buenos Aires Sigue escribiendo cartas A distintas organizaciones judías Y escribe a una Que ofrecía Diez mil pesos De recompensa Por la captura de Eichmann Entonces Llegan estas cartas Empiezan Llegan a Israel Se envía a una nueva misión Donde se le pide Al señor Germán Que escriba Solo a una dirección postal De Estados Unidos O sea, ya lo sacan De los canales públicos Y lo meten En una cosa un poco más clandestina Un poco más controlada Y esta misión Logra identificar Que Eichmann Efectivamente vivía En Buenos Aires Ya no en Olivos Sino en la calle Garibaldi En San Fernando En una casita Que él se había construido Con sus propias manos Porque ya empezaba a sospechar Obviamente él tenía contactos Con ciertos sectores del gobierno Y ciertos sectores peronistas Que se ve que le avisaron Y el tipo decidió mudarse de Olivos E ir a un lugar Que en ese entonces Era un poco más descampado Como San Fernando Y se construye una casita ahí Este agente de la Mossad Que estaba en Buenos Aires Logra fotografiarlo En el jardín de la casa Y se pone en marcha la operación Para capturar a Adolf Eichmann Israel Dice Si nosotros pedimos La extradición formal Y legal A la Argentina No nos lo van a dar Hay que hacer una misión Con agentes secretos Y traerlo a Israel Para juzgarlo No lo querían matar Sino que lo querían capturar Y llevarlo a Israel Para juzgarlo Delante de los ojos del mundo Y dar una especie de mensaje Descarmiento Bla 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 Envían un equipo Y una de las Estrategias secretas Que utilizan Es despachar Un avión De la aerolínea Oficial israelí Con agentes Y otros diplomáticos Con la excusa De que Israel Venía a celebrar Los 150 años De la revolución de mayo Estamos hablando De 1960 Que se cumplían Y Argentina Va a hacer una serie De festejos Israel manda un avión Que en la parte de atrás Tenía una celda Ya preparada Por si lo podían capturar Bien Eran un equipo De muchas personas Comandados por Un oficial de alto rango Que se llamaba Rafi Eitan Que quizás Lo vamos a poder ver En alguna de las fotos Y llegan Y lo primero que hacen Es establecer Siete departamentos seguros Porque Ellos dicen Esta operación Es complicada Si llega a salir mal Es un quilombo Diplomático infernal Porque estamos violando Soberanía Y un montón De leyes internacionales Obviamente Es una misión Ilegal Digamos Si, si Es una misión Clandestina De un servicio secreto O sea Acá El gobierno nacional No estaba enterado Ni mucho menos Y dice Si lo capturamos Va a saltar la ficha Tenemos que tener Varios lugares seguros Para despistar Entonces tenían Siete departamentos Y doce autos Para moverse Y empiezan a hacer Una especie de vigilancia En la casa De De Eichmann Todos los días Lo empiezan a vigilar Y se establece que El once de mayo El grupo llega En los primeros días de mayo El once de mayo Se establece como el día del secuestro Los tipos Corroboran que Eichmann Todos los días Ocho menos veinte Se bajaba del colectivo Y caminaba Un par de cuadras Hasta su casa Estamos hablando De una San Fernando Que no es lo que soy Sino que era Bastante más Descampado Muchos lotes vacíos La casa Estaba Medio sola Digamos No era un barrio Sino que Era un lugar propicio Como para llevar adelante El secuestro A mi eso es algo Que siempre me llamó la atención De como Esos tipos Que Se sintieron dueños del mundo Y tenían Un continente A su disposición Llevando Vida de reyes Supieron Readaptarse Y volver a una vida Civil Austera De laburante Sin abrir la boca Sí Él Según los libros que yo leí Que son dos o tres Al respecto Cargaba con cierta culpa En un momento Escribe como unas memorias Junto a otro Oficial nazi Holandés Que estaba acá En Argentina Que le propone Que le propone hacer Como un diario Y él Cuenta todo En unas grabaciones Y después cuando Este oficial holandés Le trae el material Él lo corrige De manera manuscrita Diciendo No esto está mal Y pone datos Dato 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 Y después el oficial Este holandés Lo caga Y quiere vender A una revista norteamericana Todos los datos Que después serían usados En su contra Porque era una confesión Manuscrita por parte de él Y uno de los trabajos Que tuvo por ejemplo Que es curioso Era cuidar conejos de Angora En la provincia de Buenos Aires Hay una foto Hay una foto Del tipo con un conejo Él cuidaba conejos de Angora En una granja Un tipo que había mandado Matar 6 millones de personas Y no le cuidaba conejos No fue el único Que mandó a matar No, no Por supuesto que no Pero se lo asigna como Digamos el encargado Y el de la idea De ejecutarlos de ese modo Y además Otra cosa curiosa Que Que habla un poco De por qué el tipo Vivía tan aislado acá Es porque todos los Los nazis que llegaron acá Le hicieron como una especie De vacío Porque ninguno quería cargar Con la culpa Justamente de haber matado Tanta gente Y lo señalaban a él Como el responsable Y muchos pudieron escalar En la sociedad De Buenos Aires Como empresarios Haciendo mucha plata Jodiándose con la política Y con políticos De mucho poder Y Eichmann nunca tuvo acceso A ese círculo Porque lo habían hecho El vacío Entonces el tipo quedó Como muy expuesto Y muy solo Y medio lejos De la red de protección Entonces llega el 11 de mayo Los agentes israelíes En dos autos Esperan que a las 7 8 menos 20 Llegue el colectivo Y no llegaba Y no llegaba Y no llegaba Y pasa el tiempo Y 8.05 lo ven bajar El único día Que había llegado tarde Cuando ya se estaban poniendo Un paciente Lo ven bajar Del equipo Liderado por este Rafi Eitan Había un hombre Que era experto En reducir A otro hombre en la calle Digamos golpearlo Y rápidamente Meterlo en un auto La tarea le llevaba Menos de 12 segundos Reducir un tipo Y meterlo en el auto Cuando pasa Eichmann Caminando Baja el hombre del auto Y no va Que tropieza Y se cae Con Eichmann Que sorprendido Empieza a los gritos Que estaba a pocos metros De su casa Podía haber alertado A su familia Empieza a los gritos Saltan todos De los autos Los caen La trompada Y lo meten En la parte trasera Del auto Con antiparras De aviador Pintadas de negro Para que no viera Y tapado con una frazada Y salen a todo lo que era Lo meten En uno de los departamentos Que llamaban Palacio El nombre código Era Palacio Y lo tienen durante 10 días ahí Diciendo ¿Qué hacemos Con este chabón ahora? ¿Cómo nos lo llevamos? Porque esa parte del plan No estaba tan No lo habían ideado todavía Es como la ruleta de Milín En esa parte O sea Tenía claro Tenían claro Que se lo iban a llevar En el mismo avión Que habían llegado Pero el problema Era llegar hasta el avión Con un fugitivo Que además Obviamente la familia Empezó a hacer denuncias Sobre que su padre Había desaparecido Y se arma como una especie De banda De jóvenes peronistas Que surcaban las calles De la capital en moto Viendo si lo podían Buscar Además de que La policía federal También lo estaba buscando Entonces los israelíes Lo tienen secuestrado Y durante las primeras 10 horas No le hablan Lo dejan encadenado A la cama Y no le hablan Sin ropa Porque lo que querían Era establecer Que el tipo Se sintiera solo Y tratar de quebrarlo Psicológicamente Para que confesara Finalmente Bueno Le hacen un interrogatorio Y el tipo Cuando le preguntan el nombre Dice Ricardo Clement No, no Danos tu nombre verdadero Dice otro nombre en alemán Dice No, tu nombre de la CSS Y ahí el tipo Es como que se incorpora Y lo grita Como si se estuviera cuadrando Ante un oficial Y dice Soy Adolf Eichmann Bueno Entonces Faltaba resolver Cómo sacarlo De Buenos Aires Y resuelven Que la mejor manera Era hacerlo pasar Por personal de a bordo Del avión Como si fuera Un comisario de a bordo Digamos Un asistente Entonces consiguen El El disfraz De que lo habían traído Obviamente Consiguen el disfraz Y dicen Pero no podemos Entrar caminando Con este tipo lúcido Porque va a boquear Y vamos todo Preso Entonces lo empedan Hasta que queda inconsciente Le hacen tomar whisky Lo obligan a tomar whisky Whisky, whisky Hasta que queda Completamente dado vuelta Con la panza vacía Encima Si, obviamente No le van a dar de comer Lo meten en la parte De atrás de un coche Ellos se disfrazan También de personal de a bordo Se empedan un poco también Para simular Que venían de joda Y parten para esa isa Y cuando están entrando En esa isa Obviamente La policía militar Los detiene Y hay un intercambio De bueno Venimos de joda Nos pasamos de mambo Los milicos Que Les parecía curioso Que personalmente Un vuelo venga así Pero no Hacen muchas preguntas Eichmann venía doblado En el asiento de atrás Sin poder abrir la boca Y pasan Finalmente Lo meten al avión El avión sale como tejo Con Eichmann metido Borracho Metido en una celda En la parte de atrás del avión Y llega a Israel Donde lo presentan al mundo Y empieza el juicio Que dos años después Terminaría con Eichmann En la horca Condenado obviamente Por todos los crímenes Que había mandado a cometer Las últimas palabras de Eichmann Fue viva Alemania Viva Austria Viva Argentina Viva Argentina Viva Argentina También va También Así que También hay unos cuantos Nazi dando vueltas Por ahí El más prominente Es seguramente Eichmann Y el otro es Pripke Que fue descubierto Muchos años más tarde Muchos años Hay un montón Si a alguien le interesa El tema Bueno está el libro De Uki Goñi Que vos también le diste Que se llama La auténtica Odessa Y hay otro libro Que se llama Odessa al sur De Jorge Camaraza Que también Va sobre el mismo tema Y está realmente Muy muy detallado Y muy documentado Cómo fue que los nazis llegaron Cómo vivían Qué hacían Y quién los protegía Para mí es un tema apasionante Y es interesante ver Cómo era otro mundo Y personas que habían hecho Tanto daño En Europa Venían acá Y vivían un día Absolutamente tranquila Como decías vos Bueno acá Alguien pregunta Para qué Perón Traía a los nazis O por qué Digamos Fueron a muchos países Del mundo Fueron apañados Por muchísimos países Del mundo Por muchas potencias Y contaron con la ayuda De organizaciones Y gobiernos Muy importantes Los cerebros científicos Del nazismo Fueron disputados Por Rusia Y Estados Unidos Tenían conocimientos Sobre todo En cohetería Muy avanzados Entonces fueron llevados Para allá Hasta donde tengo entendido Perón Perón sentía Una especie de fascinación No por el nazismo Sino por la condición De potencia De Alemania Y la organización Y el orden Digamos Perón era militar Si Y el tipo de ejército Que tenía Argentina Estaba basado En un ejército prusiano Donde el ejército alemán También había tomado Entonces Era una simpatía militar Y había también Una intención De Hacer patria científica Si Así como Como sucedió En Estados Unidos Y en Rusia Que se quedaron Con los científicos Y los cerebros Más importantes Del nazismo Perón tuvo esa idea También Y había tongo También Había un tongo También con el Vaticano Con la logia P2 Que estaba muy vinculada A Perón Y que también participó De esta especie De triangulación Para que muchos Se estableció Como un canal De escape De Sudamérica Otros países Del mundo También Pero bueno El canal De Sudamérica Funcionó Mucho Y muy bien Y se les proveía A todos De una identidad Falsa Y Y entraban Como panchos Por su casa Básicamente Bueno Perón Parodia Estados Unidos Alemania Con Siegfried Sí Obvio Por Dios Y a todo lo que es La CIA Y el mundo De la inteligencia ¿Alguno vio Múnich? La peli de toda la operación Del Mossad Cazando a los palestinos Por Europa Juegos olímpicos Después del Claro 72 Casi como Apt Pupil El cuento De Stephen King El chico descubre Que el vecino Era un general Nazi ¿Qué dice por acá? Viva Argentina Dijo Chabón La san puta Ahora lo banco No Y cuando lo buscaban Ese tipo La juventud peronista ¿Las sociedades Sabían que tipo Buscaban? Era un nazi Sí, porque Había toda una parte Del gobierno de Perón Que estaba encargada De traer Y brindarle cierta protección Pero bueno Como conté Eisman No gozaba De esta Protección Entre comillas Porque era como Un descastado Dentro de los nazis ¿No? La juventud peronista Posterior ¿No? Me parece Sí, sí No, eran jóvenes Que simpatizaban Con el gobierno de Perón Pero no era Ni la JP Ni el Tonero Ni nada Estamos hablando De la primera época De Perón Lo capturan Después de la caída De Perón Sí, se lo llevan En el año 60 Entre que El ciego este Escribe las cartas Y la operación Se lleva a cabo Pasan 2, 3 años Y todo lo que Zapanaron los nazis ¿Qué onda? Bueno, muchas cosas Han sido recuperadas Y otras tantas no No Hay muchísimos libros Al respecto Yo había leído uno Muy interesante Sobre las obras de arte Que robaron los nazis En toda Europa Muchas fueron recuperadas Y otras tantas Obviamente que no Hay un libro Creo que se llama The Nazi Gold Que investiga eso Gallo Gallo, sos muy bueno Contando historias Dejé de laburar Para escucharte Gracias Muy bueno lo tuyo Gallo, sobre todo Que no lees Es decir que sabes posta Ah, bueno Leo, leo Pero bueno Relatas Sí, son temas Igual difíciles Nueva sección Gallo va a estar contando Historias de espionaje Este año En Vórterix Vamos con música Son las 5 menos cuarto De la tarde Y esta canción Se llama El espía Y es de los dos Música